El crecimiento económico se ha distribuido de manera muy desigual, por lo tanto aumentado la pobreza en una gran parte de la humanidad. El crecimiento del pollo es que es debido a que las empresas compran bastantes productos al mismo precio y se hacen vender al mismo precio y así se queda con el crecimiento de muchos. Joder, siempre igual. Se pierden muchos litros de agua al día por estas tonterías, ya que solo tenemos un 3% de agua, ahí nos lo debemos desperdiciando. Y por último y también más importante, reciclar, que solo tenemos otra litra, una vez.